Música A todos los televidentes, a la afición del Unido Deportivo de Terror y como no también a este equipo del Tiense de Lanzarote que por primera vez se enfrenta al Teror, es decir, el primer equipo con ascenso directo de segunda a primera y esta temporada en preferente Con el once, Adrián Alvarado, ahí vemos el cabezazo, Adrián Reyes, que está acá con el Teror, ahí está Josué, mano muy cerrado Arriba, ahí estamos poco a poco, esperemos no estar muy pronto para que nos entre la presión Gol de Jonay para el Teror, llegó el primero Bueno y eso es lo que seguimos con el primer gol del Unido Deportivo de Terror, estábamos con el Consejo Deportivo de Terror Ahí está Alejandro Hernández, balón muy cerrado, gol, gol de Jonay para el Teror, llegó el segundo Buenísimo el centro, y Jonay que llegaba desde atrás Y hace el segundo en el 24, el segundo para el Teror, nuevamente Jonay Ahí está Bubá ahí, ahí era que metió los puños, el balón que dio en el larguero Cabezazo Ronald, ahí está Marci, Marci, pero Felipe La caída, el árbitro dice que no ha pasado nada Fue bastante riguroso No hemos olvidado hasta del árbitro, pues lo... Como siempre, ya se va para el banquillo El juez de línea tiene comisión con la federación Ahora... Ahí está Orlando Cabezazo, el balón que se marcha afuera Cabezazo a Jonay, Alejandro Hernández Alejandro Hernández para Josué Vamos a ver, Josué que levanta la cabeza Con el centro, el balón que queda disuelto Acaba despejando la defensa Sigue Ronald Ronald que avanza Pase la caída de Richard Penalti Penalti favorable al Tiense Penalti Ahí está Romén Gol Gol De Romén para el Atlético Tiense A corta diferencia del equipo conejero Que bien engañó Romén Jonay que se marcha en velocidad Sigue Jonay con la pelota Al centro Orlando El balón que se marcha afuera Abre Puede llegar el empate del Tiense Ahí está el tiro El balón que va en la barrera Abra Corner Ahí está Itán Balón al primer palo La falta Sobre el meta Ahora Roja A la calle Jugador del Terror A la calle Alejandro Por doble Amarilla Me da la impresión Abraham que sacó dos rojas Y puede haber pitado Penalti Pues vamos a ver Porque ahora sí Que ha sacado de las casillas A todos los aficionados Del Unión Deportivo del Terror Por esta decisión Del colegiado Que él mismo Se está cargando el partido Ahí va Romén Gol Gol De Romén Para el Tiense Llegó El empate Llegó la alegría Para los aficionados Del Tiense Nos está demostrando Que tiene calidad este equipo Bueno Y tiene el brazalete Una falta de respeto Pero absoluta Absoluta Yo no lo pondría más de capitán A Héctor no lo pondría más de capitán Porque Ahí corre Orlando Con el centro El balón buscando Y el cabezazo Ahí está Josué Balón que queda y suelto Colegiado que está siendo El protagonista Y cuidado Pues ahora el juez de línea Que levanta la bandera Fernández Padrón Y ahora sí Que los aficionados Se van a por el juez de línea Como viste la voz Muy dudosa Muy dudosa Porque Yonay arrancaba Dice no Pues ahora voy a descontar Los minutos Que corresponden El cabezazo El despeje En la misma línea Gol El cabezazo El balón Se marcha Fuera Orlando El cabezazo Se marcha Fuera El cabezazo Dejo Yonay Jamón Estaboro Por muy perfecto Que sean los entrenadores Llega un momento Que Por lo expulsándolo Yo No No me explico Expulsar a un entrenador Es una falta de respeto Y cuidado Que se va a quedar Sin banquillo El colegiado Ahora es que va a poner El banquillo Segundo entrenador No Y llega aquí Le saca tarjeta también A tarjeta roja Al presidente Vamos a ver Si el consejero de deporte Porque está ahí escondido No Porque si no Le saca la menta La gente Se puede quedar Sin banquillo Gan Ahí está Gan Muy cerrado El tiro El tiro El balón Se me ha echado El tiro Que se va Con un puntito Para Lanzarote En su visita Al terror Y el terror Se acaba Tres puntos Importantísimos No 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 Gracias. Gracias. Gracias.